Tú Qué ingenua que fui al creer en ti que morirías por mí Fuiste tan malo que el en innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo me voy sola no necesitas abogado Fuiste tan malo que el en innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo no quiero guerra soy tu mujer no tu soldado Y este es majo y la del trece Muy bien Para ti yo era poquita cosa me decías que yo era celosa ¿Y ahora qué? Pues eso no pensabas cuando te me entregué Por primera vez me equivoqué pero te siento muy confiado Papito ya estás caducado por ser machista y anticuado Pero para besarme ya no estás autorizado Fuiste tan malo que el en innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo me voy sola no necesitas abogado Fuiste tan malo que el en innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo no quiero guerra soy tu mujer no tu soldado La señora de la plena para vos, vos, vos Pero qué tonta soy Pero qué tonta soy Qué ingenua que fui Al creer en ti Que morirías por mí Fuiste tan malo Que el en innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo me voy sola Fuiste tan malo Que el en innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo no quiero guerra soy tu mujer no tu soldado Yo no quiero guerra soy tu mujer no necesitas abogado Yo me voy sola Fuiste tan malo Y esto es más vos y la del 13 Para vos, vos, vos ¡Vos! Ya estoy cansada Fue un cuento de hadas Ya estoy cansada Me siento más que humillada No hacías nada Querías verme la cara Seré muy clara Tu cuenta ya está bloqueada ¿Qué te pasa? Creías que me engañabas El engañado era astuto Y tú me mató La pasión se acabó ¿Qué te pasa? No finjas que te importaba La venda se me cayó Descubrí tu traición Te diré Eres un pobre y triste Menos mal que te fuiste Eres un pobre y triste Y fue por eso que tú perdiste Eres un pobre y triste Menos mal que te fuiste Eres un pobre y triste Y fue por eso que tú perdiste Ay, mamá No es un pobre y triste Y fue por eso que tú perdiste Y fue por eso que tú perdiste ¿Qué te pasa? Comienza tu pesadilla y así te mea de rodillas, ya no voy a regresar. Eres un pobre y triste, menos mal que te fuiste. Eres un pobre y triste y fue por eso que tú perdiste. Eres un pobre y triste, menos mal que te fuiste. Eres un pobre y triste y fue por eso que tú perdiste. Eres un pobre y triste, menos mal que te fuiste. Eres un pobre y triste y fue por eso que tú perdiste. Eres un pobre y triste, menos mal que te fuiste. Eres un pobre y triste y fue por eso que tú perdiste. Eres un pobre y triste Y si querías plena, ¡toma! Con Marco y la del 13, para vos, vos, vos Ahora resulta que soy el mayor error de tu vida Resulta que soy tu peor experiencia vivida Resulta que soy una víbora que muerda a escondidas Que causó dolor y que me encanta abrir heridas Y perdóname, pero tú dices lo que te conviene No te atreves a decir que en el fondo lo que tú tienes A ti lo que te duele, tú tienes fijación conmigo Ay, 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 a ti lo que te duele Que ya no te ha dado caso, que ya no te miro A ti lo que te duele, que hay alguien en mi cama Quitándome el frío, te duele, te duele A ti lo que te duele, lo fácil que te eche al olvido Y lo fácil que te eche al olvido A ti lo que te pasa, que tú me extrañas Y que no sabes vivir sin mí Inventa muchas cosas, muchas patrañas Y así nomás te estás engañando a ti Que tú eres pasado, pasado olvidado Tú eres un obstáculo superado Y por mucho que ames de mí, por los cuatro costados Yo sé que a ti lo que te duele Tú tienes fijación conmigo A ti lo que te duele Que ya no te hago caso, que ya no te miro A ti lo que te duele, que hay alguien en mi cama Quitándome el frío Te duele, te duele, a ti lo que te duele Lo fácil que te eche al olvido Lo fácil que te eche al olvido A ti lo que te toca Hablar de mí como se nota Que tu alma todavía está rota Por cada beso de mi boca, de mi boca Es que tú hablas demasiado Es que de ti tú no me has arrancado Lo tuyo y lo mío ya acaso cerrado Por más que hable de mí por los cuatro costados A ti lo que te duele Tú tienes fijación conmigo Ay, ay, ay A ti lo que te duele Que ya no te hago caso, que ya no te miro A ti lo que te duele Que hay alguien en mi cama quitándome el frío Te duele, te duele, a ti lo que te duele Lo fácil que te eche al olvido Lo fácil que te eche al olvido Lo fácil que te eche al olvido